Pobre la tarima ya el juez de salida, y ya abren las compuertas, y están en carrera Grey Haley, dio gran ventaja, mientras tanto, en los primeros 150 metros, infractor limpio al frente con cuerpo y medio de ventaja, para el segundo adentro adelanta Pozuelo, a un cuerpo en el tercero, ahí está la lucha, y jica pique también, el gran pico, y en la parte de afuera Dr. Wildhart, en el poste de los 800, Pozuelo, cabeza en la velantera, infractor al segundo lugar, a medio cuerpo el gran pico, adelanta afuera desde el tercero, ya pasa al segundo, cuando van a los 600 metros finales, Pozuelo, medio cuerpo en la velantera, el gran pico para el segundo, Pozuelo, se está despistando un poco, el gran pico se mantiene a medio cuerpo de él en el segundo, a cuatro cuerpos, infractor en el tercero, entrando en la recta final, Pozuelo, se mantiene en la velantera, ahora se despega, cuando entran en la recta final, Pozuelo, tres cuerpos al frente, para el segundo lugar, el gran pico a dos, infractor en el tercero, en el cuarto, Pippo no va, aquí en los 125 metros finales, Pozuelo, fácil, con cinco cuerpos de ventaja, y el triunfo asegurado, va a ganar cómodamente, Pozuelo, por unos cinco a seis cuerpos, el segundo lugar lo mantuvo, ahí el gran pico, tercero, infractor, cuarto Pippo no va, el quinto, es de Jijicapiki, el resto atrás, con el portafolio en la última posición. Pippo no va, el resto atrás, con el resto atrás, con el resto atrás, con el resto atrás,